Salmo 21 Canto real de coronación Los protagonistas de este salmo es un sacerdote que va a enviar un oráculo. El rey aparece silencioso y la asamblea exclama alabanzas y la victoria para el rey. Si el salmo 20 que ayer escuchábamos y meditábamos se hacía la oración por un rey, el salmo 21 ya da las gracias por él. Es decir, ayer orábamos por él, hoy le damos gracias a Dios por nuestro rey. Es verdad que es una prefiguración concreta del verdadero rey de justicia, el verdadero rey de reyes, es Cristo Jesús. Pero acá el rey, en el contexto, se hace alusión al rey David. Este salmo es para disfrutar de la oración contestada por Dios. Es decir, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y es una oración, un salmo de confianza. El tema, por tanto, de todo el salmo es que Dios siempre protege al rey. Por tanto, Dios siempre nos protegerá a ti y a mí. Vamos a vivir este salmo en dos partes. El primer canto, la bendición. Y en un segundo canto, la maldición. Versículo 1, del maestro de coro, salmo de David. Este salmo es un himno real, de entronización. Es decir, que pareciese que van a coronar a un rey. El personaje es el rey silencioso, en el cual se va a profetizar y se va a lanzar un oráculo de que Dios estará con él. Versículo 2. Yahvé, en tu fuerza se regocija al rey. Oh, y cómo le colma tu salvación de júbilo. Es decir, el sacerdote que envía el oráculo le agradece a Dios por dos cosas. Por la protección al rey y por la ayuda constante al rey. Dos cosas se van a destacar de ahora en adelante. El poder victorioso del Señor y los beneficios que dará Dios al rey. ¿Cuáles son esos beneficios que Dios da al rey, a ti y a mí? Longevidad, riqueza, larga vida, un gozo en el corazón. La fuerza que aparece acá, lo repito, versículo 2. Yahvé, en tu fuerza se regocija al rey. ¿Cuál es la fuerza de Yahvé? ¿Cuál es la fuerza de Dios? En el mundo rabínico, la fuerza de Dios es la Sagrada Escritura, la palabra, la Torah. Y dichoso el que estudia la Torah, porque Dios se goza viendo a sus hijos, estudiando y recogiendo la fuerza de él. Versículo 3 Tú le has otorgado el deseo de su corazón, no has rechazado el anhelo de sus labios. Pausa, oselá en hebreo. Versículo 4 Pues le precedes de venturosas bendiciones, has puesto en su cabeza corona de oro fino. Es decir, aparece la protección de Dios poniéndole la corona, lo que se llama en el mundo pagano la meloma. ¿Qué era la meloma? Era el halo sagrado que protegía al rey ante cualquier dificultad, ante cualquier hechizo, ante cualquier maldición. Aquí se hace alusión a que Dios pondrá la corona de oro. Es como la corona que tienen los santos en la iglesia. Precisamente se hace esa alusión de que Dios coronará al rey, te coronará a ti y me coronará a mí por las gracias dadas de él hacia nosotros. Continúa el salmista. Versículo 5 Vida te pidió y se la otorgaste, largo curso de días para siempre jamás. En Israel el rey es rey por adopción, nunca por el semen, porque en el mundo pagano se creía que el rey era un hijo de Dios, directamente de él. Nosotros participamos de la familiaridad de Dios por adopción, no porque nosotros poseamos la grandeza de ser dioses. La bendición significa larga vida, dinastía para siempre, segunda de Samuel 7, 29. Le diste vida, porque igual que David, se experimenta débil, que ha salido desde el vientre materno pecador. Es más, San Pablo se va a reconocer como un aborto. La larga vida le pertenece a Dios. Versículo 6 Gran gloria le da tu salvación, le circundas de esplendor y majestad. Ese le circundas es traducido con los brazos de Dios. Es decir, que Dios le protegerá y de los brazos de Dios nadie lo podrá arrebatar. Versículo 7 Bendiciones haces de él por siempre, le llenas de alegría delante de tu rostro. Es decir, a David lo llena más de alegría, no la riqueza. Lo llena de alegría la presencia continua de Dios en su vida. Versículo 8 Sí, en Yahvé confía el rey, y por gracia del Altísimo no ha de vacilar. Aquí está la clave del Salmo. Es decir, el rey confía en que Dios nunca lo abandonará. El pueblo desea que Dios sea su rey y que viva con ellos. Para eso es necesario hacerlo el Señor de nuestra vida. Iniciamos la segunda parte del Salmo, el segundo canto, la maldición. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra llegará a los que te odian. Es decir, la maldición que Dios envía es para el enemigo, para el maligno, para el que quiere destruir. El triunfo del rey será por tanto el triunfo de Dios. La victoria de David contra Goliat no es la victoria del propio David, es que Dios ha estado con David. Por tanto, la victoria la ha ganado nuestro Dios. Es decir, la gloria siempre será para Dios. Versículo 10 Harás de ellos como un horno de fuego el día de tu rostro. Yahvé los tragará en su cólera y el fuego los devorará. Todo esto son expresiones de guerra, expresión de lucha contra el maligno, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dios obra con armas cósmicas, aparece en medio de nosotros imágenes teofánicas, manifestación del fuego, estilo Sodoma y Gomorra, igual que cuando subían el Sinaí, aparecía el fuego, la presencia de Dios que es trascendente, que es fuerte. Versículo 11 Harás perecer su fruto de la tierra y su semilla de entre los hijos de Adán. Es decir, es un Dios guerrero con técnica, el herén, el anatema. Es decir, que Dios destruye, estirpa al mal de raíz. Eso será el final de los tiempos. Por tanto, estamos en un tiempo de gracia y misericordia que sigue Dios buscándonos a cada uno de nosotros porque no quiere que el hombre se pierda. Dios, al final, acabará la memoria del maligno. Es decir, la trascendencia, su herencia. Versículo 12 Aunque ellos intenten daño contra ti, aunque tramen un plan, nada podrán porque Dios es nuestro guardián, nuestro protector. Versículo 13 Que tú les harás volver la espalda, ajustarás tu arco contra ellos. La imagen de las espaldas es decir que Dios hace huir al enemigo. Dios hace huir al enemigo. Y luego dice que Él tensará el arco. El arco es la imagen del Rey. Esa era el arma poderosa de un rey. Su arco. Por eso quiere decir de que Dios con su fuerza y con sus armas vencerá el mal. Versículo 14 Levántate, Yahvé, con tu poder y cantaremos, salmodearemos a tu poderío. Es decir, el salmista termina invocando que la fuerza del Señor es esta. Precisamente la que hace que yo lo alabe a Él. Terminamos con una transposición cristiana. Esto es una reinterpretación mesiánica y escatológica de Cristo Canítur. ¿Qué significa Cristo Canítur? Cristo vencedor de la muerte. Es decir, que Cristo siempre vencerá a los enemigos y que todo se someterá a sus pies. Por tanto, qué bueno que cada uno de nosotros desde ya, sin que llegue ese juicio final, ese juicio radical de Dios sobre el hombre, puede realizarse hoy en nuestra vida cuando agachamos la cabeza, reconocemos nuestro pecado y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video.